Este martes, como se tenía previsto, se llevó a cabo la movilización pacífica y la entrega de los restos del cuerpo de Marlon Peña Moreno al seno de su hogar, después de 16 largos años de búsqueda de su familia por su desaparición. En esta marcha, que inició en la vivienda de Gliceria Moreno hasta el Parque San Roque, participaron las madres buscadoras, magistrados de la JEP, bandas marciales, artistas musicales, entre otros colectivos. Dejar la pena, el miedo y luchar con fuerza y ser unidas con mucho, con nosotras, cuando las invitemos a estos actos de memoria o que no sea de memoria, solamente de talleres, por favor, señora. Si su parte no ponen, va a ser muy difícil. Yo se los he dicho y quiero que ni vean el ejemplo. Las madres buscadoras, luego del acto de entrega de Marlon, han manifestado que este acto simbólico les dará aún más fuerzas para continuar en la lucha por encontrar a sus seres queridos. Sí, ahora que nos dimos de cuenta que ya encontraron el cuerpo del hijo de doña Chayo, ahora estamos más dispuestos para seguir en la lucha, buscar a todos los desaparecidos y buscar a mi hijo que tiene seis años desaparecidos. Seguimos en la lucha hasta el final, hasta que el día que Dios me tenga con vida y si yo llego a fallar, queda nacido. La movilización culminó con un juego de fútbol en honor a Marlon, un deporte que practicaba y le apasionaba. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.